Ecuador ha declarado la guerra a México. Suena extremo, ¿verdad? Pero es lo que sugirió Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, tras un incidente explosivo en la Embajada de México en Quito. La Policía Nacional Ecuatoriana irrumpió la embajada para detener a Jorge Glass, quien fue vicepresidente del Ecuador, a quien México le había otorgado asilo político. Correa lo llama un casus belli, una declaración de guerra técnica. ¿Por qué es tan impactante esto? Bueno, porque rompe con todos los precedentes históricos y también los precedentes legales. Vamos a ver qué fue exactamente lo que dijo Correa hace unas horas a una entrevista que dio a RT. Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por su tiempo para RT. Es una situación indignante, tanto para su país como para todo el mundo. ¿Cómo califica lo ocurrido y qué viene ahora para Ecuador? ¿Cómo lo califico? Demencial. Es imposible de entender. No se ha visto algo así nunca en la historia latinoamericana ni mundial. Irrumpir en una embajada extranjera, destrozando la Convención de Viena, esos territorios extranjeros, como invadir un país. Y secuestrar un asilado, rompiendo la Convención de Caracas y la institución milenaria de la SIDO. Con esto, pues, Ecuador se ha puesto como un pari a nivel mundial. El rechazo, el repudio latinoamericano ha sido unánime. Y es difícil de entender a dónde quieren llegar con esto. Además de hacerle daño a Jorregla, quieren matarlo. ¿Qué es lo que piensan hacer? Pero, ¿cómo piensan salir de esto? Porque han entrado en una vía sin retorno. Han roto todo principio civilizatorio. No enfrentamos el fascismo, enfrentamos la barbarie. Pero, ¿en su opinión, en qué se basó el gobierno de Novo a la hora de tomar esta decisión, que evidentemente provocaría tensiones tanto con México como con otros países de la región? Bueno, el conflicto empieza, primero porque ingresa Jorregla en embajada mexicana y ellos dicen que es un delincuente común, lo cual es falso. Pero eso es irrelevante, lo que ellos piensen, lo que yo piense, es lo que piensa el país que lo recibe. Porque, de acuerdo con la Convención de Caracas, ellos son los que analizan y dicen que un delincuente es un perseguido político. Y lo que dijo México, como lo dijo Bélica en mi caso, después de estudiar nuestro caso, son perseguidos políticos, lo cual implica que los corruptos son ellos. No somos nosotros, nosotros somos víctimas. Ellos son victimarios, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso de la tensión. Luego de López Obrador, en el contexto, hace un par de días, mexicano, porque están en elecciones, dice, cuidado no pasa lo que en Ecuador, que asesinaron a un candidato que era enemigo de la que iba a primera, candidato progresista, la culparon y le hicieron descender 9-10 puntos, subió el segundo y se convirtió en presidente. Ese segundo era Novoa, con su egocentrismo desbordado, con un niño rico y maduro, se ofuscó, se volvió loco. Y lo que hace es expulsar, por esas declaraciones, a la embajadora de México. Esa es la medida más extrema, aparte de la ruptura de relaciones. Él solo sigue ruptura de relaciones, no hay otra. Bueno, el altar a la guerra. Entonces, si por una tontería así, expulsa a la embajadora. Rodea a la embajada de tanquetas, militares, policías. Parece de kafkiano, parece mentira, pero es cierto, ¿no? De fuerzas especiales. Y al ver eso, no puede ver que un tipo maduro hasta se ríe y dice, esto solo hacen los fachos. Y parece que esa fue la gota que derramó el vaso, con la egolatría de este muchacho inmaduro que tomó el presidente, ¿no? Y ordena la irrupción. Entonces, fue escalando esto, pero es un absurdo. O sea, es algo desproporcionado y absolutamente ilegal. No se puede hacer esto un caso bélico. O sea, si no tuvieramos un gobierno tan sensato como el mexicano, hubieran declarado la guerra de Ecuador, porque han invadido territorios mexicanos. Han maltratado diplomáticos mexicanos. Por un instante, imagínense si eso ocurría en la embajada de Estados Unidos en Quito. Ya no hubieran invadido, pues, Estados Unidos. No lo hace México porque es un país amigo. Pero esto es caso bélico. Caso para guerra. Ni cómo decirlo mejor. Caso bélico. Caso para guerra. Es un caso para guerra porque efectivamente, como lo dijo el expresidente, rompió todas las leyes internacionales. Invadió México. Invadió México. Así se considera en el derecho internacional. Puedes, como les decíamos la vez pasada, en el otro podcast, ¿puedes no estar de acuerdo con la decisión que tomó el gobierno mexicano? Como Estados Unidos no está de acuerdo con las embajadas que han acogido a Julian Assange, pero jamás hemos visto a Estados Unidos invadiendo una embajada. Aún siendo Estados Unidos y que podemos decir que se pasa a las leyes, que hace las leyes a su forma o a su manera para lo que le convenga, nunca ha invadido una embajada. Aún siendo Estados Unidos. Pero vamos a profundizar en el concepto de casus belli. Traducido de latín como causa de guerra, este término se refiere a cualquier acto o situación que una nación considera como justificación suficiente para declarar la guerra a otra. Es una acusación seria y es un punto de inflexión en las relaciones internacionales. Pero, ¿qué ejemplos tenemos en la historia que se asemejen a esta situación y cuáles fueron sus consecuencias? Pues bueno, tomemos por ejemplo el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, que Estados Unidos usó como casus belli para escalar su intervención en la guerra de Vietnam. Alegaron que barcos vietnamitas atacaron a sus destructores, lo que justificó una respuesta militar masiva. Aunque más tarde se cuestionó la veracidad de estos ataques, el incidente pues sirvió de pretexto para una guerra que duraría años y tendría enormes costos humanos y por supuesto materiales. Otro caso histórico es el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914, que desencadenó la Primera Guerra Mundial, como todos sabemos. Este evento fue el casus belli que permitió a Austria-Hungría declarar la guerra a Serbia, arrastrando tras sí a toda Europa y al mundo en uno de los conflictos más devastadores de la historia. ¿Y cómo se relaciona esto con México y Ecuador? Van a decir, bueno, si aplicamos el concepto de casus belli al asalto de la embajada mexicana en Quito, México podría argumentar que se ha cometido una violación de su soberanía. La Convención de Viena establece claramente que las embajadas son inviolables y que el país anfitrión debe proteger las instalaciones diplomáticas, no asaltarlas. Al violar esta norma, Ecuador no solo desafía a México, sino que también pone en tela de juicio los acuerdos internacionales que protegen las relaciones diplomáticas. ¿México estaría en su derecho de declarar la guerra a Ecuador? ¿Desde un punto de vista legal? Sí. Si consideramos la acción como una violación de la Convención de Viena y una agresión directa, México podría ver esto como un casus belli. Sin embargo, en la era moderna, la guerra no suele ser la primera opción de respuestas a las disputas internacionales, especialmente cuando hay otros mecanismos de resolución de conflictos a disposición, como las cortes internacionales o la diplomacia. México es reconocido por su enfoque pacifista en su política exterior y ha manejado este incidente con Ecuador con notable moderación y educación. ¿Pero qué habría pasado si Ecuador hubiera sometido a un auto similar contra potencias como Estados Unidos, Rusia o contra China? La reacción probablemente habría sido completamente diferente. Empecemos por considerar a Estados Unidos. La historia nos muestra que Estados Unidos ha respondido con fuerza militar a lo que ellos perciben como violaciones a su soberanía o ataques a su personal diplomático, lo que pasó con México. Un ejemplo claro fue el ataque del USL Col en Yemen en el año 2000, que provocó una fuerte respuesta militar estadounidense. Si algo similar ocurriera con una embajada, no sería sorprendente ver una reacción muy rápida y firme y probablemente con una presencia militar amenazando en la región para proteger por supuesto sus intereses y ejercer presión. Luego tomemos a Rusia, que ha demostrado en conflictos como el de Crimea y en Siria que está dispuesta a utilizar la fuerza militar para proteger sus intereses y a sus ciudadanos en el extranjero. En un escenario donde su embajada fuera asaltada, podríamos esperar una movilización rápida de sus fuerzas invadiendo, enviando claro, por supuesto, un mensaje de que tales acciones no van a ser toleradas. China también ha sido protectora de su soberanía y ha respondido con firmeza a las amenazas contra su integridad territorial y diplomática. La manera en que China maneja las disputas en el mar del sur de China, fortaleciendo su presencia militar y respondiendo con dureza a las violaciones de su espacio marítimo, sugiere que un ataque a su embajada sería visto como una provocación grave, lo que podría llevar a una respuesta militar rápida y por supuesto decisiva. La reacción de estas potencias frente a una violación de la Convención de Viena podría ser inmediata y severa con la posible movilización de tropas y una escalada militar. No solo se trataría de proteger la dignidad y la seguridad de las misiones diplomáticas, sino también de enviar un mensaje al mundo de que tales transgresiones no se tolerarán. Pero afortunadamente México ha optado por un enfoque más diplomático y legalista, buscando resolver el conflicto a través de canales internacionales y dialogando para asegurar que se respeten las normas y las convenciones internacionales. De este tamaño es la inviolabilidad de las embajadas que se consideran territorio en el estado extranjero. Por eso invadir una embajada es como invadir el país al que pertenece esa embajada. Por cierto, ¿qué quería decir Correa con que eso de que Ecuador se ha convertido en el paria a nivel mundial? Pues que al violar estas normas internacionales, Ecuador se aísla. Las naciones valoran la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones internacionales y este acto las pone a todas en peligro. Lo que ha ocurrido en la embajada de México en Quito no es un incidente aislado ni un simple altercado diplomático o un berrinche. Es un reflejo de las tensiones políticas más profundas, una posible violación del derecho internacional y un precedente muy peligroso en la diplomacia latinoamericana y mundial. lo que estamos viendo con un presidente que no piensa diplomáticamente. Creo que tiene 37 años, la misma edad que yo. Sumamente, pero eso no es excusa para... No, 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 porque la tontería, voy a decir algo que no lo voy a decir como usualmente lo digo, pero una persona tonta es una persona tonta joven, adulta o anciana. Y este es tonto. No tiene inteligencia suficiente para llevar las relaciones internacionales. Y no, no le estoy diciendo que esté de acuerdo con la decisión que tomó el gobierno mexicano, pero hay otras vías para hacer el tipo de acciones. Y vuelvo a repetir... Con la decisión que tomó el gobierno ecuatoriano. Exacto. Ve, ni Estados Unidos atreva a hacer esto. Es un junior, Alba. Y dice Correa, el expresidente Rafael Correa, que es un muchacho inmaduro, un junior. Y evidentemente se notan sus acciones, Alba. Claro. Pero vamos a revisar las declaraciones ahorita. Yo no he leído hasta ahora un posicionamiento firme de Washington frente a lo que es una clarísima violación a la diplomacia internacional. Y aquí yo quiero resaltar una cosa, Alba. Son tiempos electorales en México. Ahora quiero ver esto desde otra perspectiva porque no está de más mencionarlo. Son tiempos electorales en México. Justo ayer fue el debate presidencial en nuestro país. Hemos visto una serie de bombardeos desde Washington dirigidos hacia la administración actual y hacia una candidata en específico. Lo vimos en ProPublica. Lo vimos en el New York Times. Lo vimos en posicionamientos de bots en Twitter. Y coincidentemente, ahora en Ecuador sucede esto. A manos de un muchacho, sí, como dice Correa, un junior irresponsable. Pero que además, hay que decirlo, el silencio tan extraño de Washington frente a esto y el hecho de que Novoa, el presidente ecuatoriano, sea un ciudadano estadounidense porque él no nació en Ecuador. Nació en Miami, Florida, en el 87. Pues nos habla precisamente de algo, Alba, que por decirlo menos, suena extraño. Bastante. Suena extraño. Bastante, bastante extraño. Porque ahora primero empecemos a ver, o sea, puede ser algo plantado desde fuera. Y no, no estoy justificando con esto y diciendo que el otro no tiene culpa. Tiene culpa por aceptar las cosas que aceptó y por poner en el riesgo que puso a su país y sobre todo en el riesgo que puso a sus ciudadanos. Puede haber repercusiones legales, puede haber repercusiones diplomáticas con otros países, repercusiones comerciales que van a afectar su economía. Y eso yo creo que no lo pensó, porque al final del día las decisiones que él está tomando en su silla, sintiéndose el rey del mundo, el más poderoso, van a afectar a los ciudadanos de a pie, a los que no tienen la culpa, a los que probablemente no están de acuerdo con las decisiones que este tipo está tomando sin considerar que hay caminos legales, hay caminos y vías internacionales. Que vuelvo a repetir, ¿cuántas ganas no le trae Estados Unidos a Julian Assange? Y ni siquiera se han atrevido a meterse a la embajada que lo ha acogido para sacarlo. No, pero Alba, ¿es este un dardo desestabilizador hacia las elecciones de México? Ahí se los dejo de tarea. No lo estoy afirmando, estoy preguntando. Ahora, si acaso lo es, ¿es mucha coincidencia? Pero si acaso este es un dardo ecuatoriano a las elecciones de México, hay que aclararlo. No proviene del país de Ecuador. Proviene de un ciudadano estadounidense que hoy es presidente del Ecuador. ¿Y por qué enfatizo tanto en el lugar de su nacimiento? Porque a mí me parece, Alba, que deberíamos estar exigiendo, así como se es tan implacable en señalar otros aspectos de la diplomacia internacional en otros países, esto, Alba, es un presidente que no existía en el mundo. En toda la historia de la diplomacia mundial, jamás, amigos, ni países como Afganistán, el Congo, los que ustedes me digan, en donde ha habido revueltas, en donde ha habido guerrillas, por ejemplo, en donde la situación se ha salido y ha escalado de control, jamás había ocurrido una violación de este calibre a la diplomacia internacional. Ahora, ¿qué ocurre? Washington calla. Y no me quiero imaginar que calla porque es un ciudadano estadounidense, porque la justicia debe ser pareja, sobre todo cuando ni el propio Washington, como dice Alba, se ha atrevido a tanto. Entonces, a mí me parece que con el doble rigor de que se trata de un ciudadano estadounidense que además es presidente ecuatoriano, Washington debe ser implacable salir, condenar estos actos. Vamos a verlo, Alba, no va a haber mucho para donde se tenga que hacer, porque la OEA precisamente está sesionando para esto y Estados Unidos tendrá que participar ahí. Y entonces veremos cuál es su postura. Yo espero de verdad que la postura de Washington sea firme. Lo necesitamos, pues, por el doble sentido de que es una línea que nadie debe cruzar, pero también por tratarse de un ciudadano de su propio país. Y que ni el propio Biden lo ha hecho, pues. No, y miren que le encanta la guerra y es belicoso. Pero hay límites. Hay límites, hay límites. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.